Ustedes, yo no quiero intimidar, vamos a parar un clima, a este estudio, sonoro y ilumínico. Hagan de cuenta que yo no estoy. Es imposible no verte vosotros. Pero bueno, tratemos, yo me pongo de espalda si quieren. Pero estaría bueno que en este momento ustedes se pregunten esas cosas que a veces uno se guarda para no generar un problemita. Para que fluya la relación. Es un montón esto. No, capaz que no son esas preguntas, porque yo lo doy color así y la gente se queda viendo el programa. Pero chicos, disfruten su momento, está la vela, están los corazones, solamente falta que se pregunten y que se hablen. Porque hablar es parte de la relación. Vamos, después voy a buscar a ver quién escribió esto por las dudas, ¿no? Ah, bueno. Arrancamos bien. ¿Arranco yo, querés? Dale. Bueno, Leti le pregunta a Ille. Sí, sí, eso lo está escrito. ¿Cuál es? Ah, todo no tengo que ver. No, es redundante. No, ya se sabe. La de ese guionista que puso ese. Espera, sí. ¿Cuál es la peor cita que hemos tenido? La peor... Después de esta. Después de esta. La peor cita... ¿Me pongo en modo romántico? Sí, sí, sí. Porque de verdad no recuerdo una mala cita que hayamos tenido. ¡Ay, mi amor! ¿Es la realidad? ¡Ay, mi amor! No recuerdo, no recuerdo. ¿Cómo hace la salita? ¿Cómo hace la salita? Sí, se pone... ¡La salita! ¿Cómo hace la salita? Porque van a dar un beso. ¿Un acero, Guille? ¿Está lindo? ¿Un acero, Guille? Pero hasta olvidate. Vamos contigo, Guille. Bueno, Guille le pregunta a Leti. Sí, bueno, hace falta eso. Dios mío. ¿Qué fue lo primero que pensaste de mí cuando nos conocimos? Le doy. Yo siempre pregunto eso. Le doy. Uno, no me vengan con los cosas. Yo miro a Gonzalo, por ejemplo. Te digo, uh, ¿cómo le doy a Gonzalo? Eso es lo primero y después capaz que me enamoro. Lo segundo, entonces. Sí, lo segundo. Lo segundo. Lo segundo es que cuando te empecé a conocer más, que reafirmé lo que había sentido las primeras veces que había charlado con vos. que eras una hermosa persona. Pero son los zombies que bajaron acá. Esto es de otro planeta. Mira. Ahí, para otra vez, para otra vez. Qué hermoso esto, qué hermoso. Ahora. Gracias, Cupido. No, no, Guille, por favor. Siguen, siguen. Bueno, mi amor. Fortate bien acá, ¿sí? Uy. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste conmigo y por qué? La última vez, ayer. ¿Ayer? Casi no venían. Casi no venían. Bueno, menos mal no fue de mañana. Sí, por favor, también. No. Seguro fue por alguna cuestión... De orden. De orden o de olvidar, de algo que te olvidaste y que... El hornito, sí, tal cual. ¿Quién es el más ordenado acá de Guille? Ya capaz lo dijeron en la mesa, yo no estaba. Lo hablamos en la mesa. ¿Vos sos más ordenado? No, 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 no. Vos sos media pelotada como yo, me parece. Tenés pinta de eso, ¿no? Al revés. Bueno, no importa, no quiero. No quiero saber. Ya lo habrán, la gente ya lo sabe. Yo no lo quiero saber. Sinceramente, no, no. No voy a opinar más sobre el tema. Yo voy a mostrar videos. Y ahora más en mis redes. Me encanta. Pasa que nuestros enojos son muy... Son fugaces. Son fugaces, son superficiales. No, no, no pasa nada. No, no, no se fue. Ah, es así. Va, va, va. Explotan y vuelven a la anomalidad. No, no explotamos. No llegan a explotar. Eso no es bueno tampoco. Uno guarda, 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 guarda. Uno tiene que largar. ¿Tienes que larguemos ahora? Sí, tienen que largar, sí. ¿Largamos ahora? ¿Cómo terminan las peleas? Uy. ¿Son esas peleas que después vienen con amor apasionado? No, no. ¿O solamente...? ¿Qué cenamos hoy? Ah, es eso. Ah, bien. Ya están conviviendo, cómo se nota. Vamos con la siguiente. Bueno, si pudieras cambiar algo de mí, ¿qué cambiarías? Ya lo sé. Nada. Que seas más ordenado. Ah, bueno, pero no. El tema del orden. No, no, no. Los hombres son más, sí, bueno, vamos. Menos Federico. Que no seas tan estricto. Está bien. Si lo decís así, mi amor, adelante, ¿qué te voy a decir ahora? Bueno, pero es exigente, capaz. No, no, claro. Hasta con él mismo, ¿eh? Hasta con él mismo. También reconozco que, o sea, primero, autocrítica. Sí, claro, lo dice siempre. Reconozco que a veces soy muy estructurado, muy, tengo que poder... Relajar. Tenés que relajar. Pero somos así, sé que la generación, la 91... Sí. 92, 91 somos así. La mía, ¿no? ¿Eh? La mía, ¿no? No, la tuya, no, pos un poquito. Te veo muy estructurado. Eso trae, porque yo soy muy estructurado. Sí, te veo. Un tipo muy estructurado que me autoexigo. Sí. Siguiente. Uf, voy yo. ¿Qué es lo más rico que te cociné? ¿Cocinas? A veces. Sí, cocino muy rico. Hacen unas tartas muy ricas. ¿Qué has hecho? Ahora estoy pensando más. Sí, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuando teníamos... ¿Qué has hecho? Cuando había tiempo para cocinar... Sí. Ahora con el perrito no puede... Y ahora los. Ah, ¿otro más? Sí. Ah, no se puede vivir así. Tinita. ¿Tinita? No sabemos ni qué puede estar haciendo en este momento. Me amo. Le gusta cocinar con muchos condimentos y eso me gusta en general en todas las comidas. Cocina muy bien, aunque a ella no le guste. No le gusta cocinar, pero lo hace muy bien cuando lo realiza. Sí, sí. Está muy bien. Excelente. Y es lo que queda. ¿Y cuál es el condimento que no puede faltar en la pareja? Papá. Uy, apareció cupido. Te preguntamos, me parece. ¿El condimento que no puede faltar en la pareja? El vinito. No. Sí. Sí, güey. Eso sí, pero es un buen vinito. Sí, un buen vinito sí. Siempre, ¿no? Qué linda se acompaña. Qué lindo. Qué lindo es el vino y qué lindo es el amor. Vamos a la siguiente, por favor. Voy yo, ¿no? Vas tú. Ah, vas vos, perdón. Uy, esta es complicadísima. Ah, mi amor. ¿Qué es lo más rico que te cociné? Ay, sí, mi vida. ¿Qué? Los panchos del otro día. ¡Oh, oh, oh, oh! Estaban delis. Es más, hasta le puso muzarella. ¿En serio? Pancho con muzarella no tenés. No podés perder. Puso muzarella y después dijo la receta secreta y sacó un sachet de mayonesa. ¡Oh! Y dije, ¡guau! ¡Ay! Un éxtasis, pará. Pará, tengo otra noche, media dormida, me dijiste, qué rico. Ah, es verdad. ¿Estaba dormida? Ojo, ojo, ojo. No, no, no. Pancho, media dormida. Ahora, tenemos el horario, te pido por favor, te pido por favor. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mire, me dice, mi amor, tenés hambre y querés cenar. Yo, sí, sí, estaba toda dormida, ¿no? ¿Qué le cocinó a usted? Hice unos huevos revueltos. ¡Huevos revueltos! ¡Qué lindo, unos huevos revueltos! Y le quedaron riquísimos, es verdad. Un huevo revueltos, ¿qué hora era? Y las once y media de la noche. ¿O once y media de un huevo revuelto que te haga? Es amor pura. Era como para acostarse a dormir. Olvid, olvidate. Y si le pones papas pa y arriba, es afrodisíaco. Eso. Un pancho, muzarella y mostaza de un lugar que es muy conocido, olvidate. ¡Huevos revueltos! Bueno, en el estómago. Bueno. Siguiente. Esta se va al carajo. A ver. Ah, es bravo. Garmendia o Belu, no sé quién fue, pero son brazos. ¿Quién fue? Y Belu. Belu la solterona, envidiosa, quiere matar las parejas. Belu la solterona que quiere matar las parejas. Bueno, mi amor, yo qué sé. A ver. ¿Te gustaría abrir la pareja? Bueno, justo me estoy por ir. A ver. Qué bravo su tema de abrir la pareja. Respondo. Yo, por el momento, por el momento no. Por el momento no. No. Por el momento no. No. Pero está muy de moda en mi grupo de amigos también. Hemos hablado mucho el tema. Ah, tenés amigos abiertos. Sí. Tenés amigos abiertos. Estás mandando de ver a los amigos. No, no. Sí, te has mandando de ver. Sí, tenés razón, Fede, tenés razón. Lo hemos hablado, no dije que... Hay COVID. Dije que en mi grupo de amigos lo hemos hablado y me parece que está bien. Está bien. Está bien abrir. ¿Te parece que está bien? No sé si lo harías. Claro, no, no. Yo dije por el momento no. Ah, por el momento. Yo por el momento no. Por el momento puede ser años, puede ser... Ni idea. Sí, pero ya a los 50 de abril es más complicado. Ya a los 50 de abril ya te posí para otro lado. No, es verdad, yo tengo amigos empresarios. Bueno, ¿y? Yo no, ya me metí de preguntar a mí. Pero ya vamos con la misma. Sí, sí, sí. ¿Vos sí? Claro. ¿Vos abrirías la pareja? ¿Por ahora no? ¿Por ahora? Están todos con el por ahora. Eso me extraña, eso por ahora. Pero a mí me gustó eso, es moda. No tiene que ser moda, pues si es moda también. No, no. ¿Por moda? No, no, no sé cómo lo viviría, no sé cómo sería. No, lo vivís con mucha gente. No, lo vivís con mucha gente. Además, dice que hay tipo códigos, tipo los mandamientos son. Sí, sí. ¿Eh? No mentiráis, no mentiráis. Es bravo, es como RPF, ¿no? Pareja abierta, es bravo. Pero vivirías, por ejemplo, porque ahora se está dando mucho, veo parejas de la tres, por ejemplo, que no son parejas. ¿En la misma casa? Sí, tres dejas son. Sí, tres dejas son. Son la trieja. La trieja de Nelson. Está bueno para compartir gastos. Está bueno para compartir gastos. Pero no será raro también. Yo para eso prefiero estar solo. A mí me pasa. Porque está bien abierto. Vos podés estar con él como quiera, pero yo no sé si... Es como mucho. Es raro, es raro. Lo que pasa es que yo en mi época, ustedes son jóvenes, capaz que pueden hacer otra cosa. Vamos con la siguiente pregunta. Es raro. ¿Vos abrirías tu pareja, Fede? En la entrevista cruzada. No, pero me gusta... Después hablamos contigo. Después hablamos, pues fue... Él dice que pasó. Él dice que fue una nota y dice que vamos a abrir la pareja. Dale, vamos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir conmigo? Uh, pero son bravos con las preguntas. Son complicados. Vamos a terminar abriendo. Lo mejor es que sos muy compañero, que sos muy gracioso, que me divierto mucho y que sos muy lindo. Oh, que vas a abrir la pareja con todo eso. Y lo peor. Cerrás, cerrás la puerta. Lo peor, no. O sea, además de lo que ya he expresado, que ya entendieron que me molesta, que vos no admitís, nada más que eso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Solo cosas buenas. Solo cosas buenas. ¿Y vos? No, no, ya está. Contestá también. Igual, igual que Leti. Igual que Leti. Somos muy compañeros. Se nota. En Instagram. Nos entendemos muy bien. O sea, más allá de nada. En la vida real que existe, Instagram se nota eso. En la vida real. ¿Te queda una preguntita más? ¿Qué? Algo. Vamos, elíjale que quieran. Una. Bueno, esta ya creo que medio que la respondimos, pero dice cuándo es nuestro aniversario. Y bueno, sí, no tenemos. No tiene aniversario. ¿Cómo fijar uno, Rusito? Aniversario abierto. Cuando llegó el avión. Pero no me acuerdo cuándo llegó el avión. Es una fecha oficial, me imagino. Podemos averiguarla, pero... En abril. No. Fin de marzo. Fin de marzo. Sí, fin de marzo. 20 de marzo, por ahí. Y ponele 20 de marzo. 20 de marzo. 20 de marzo. Bueno, después nos discuten, miren, otro día. ¿Qué viene San Valentín? Claro, piensa la pregunta. Muy bien. Realmente queremos agradecerles porque estuvieron acá. Gracias, Cupido. Fueron muy felices. Si van a abrir la pareja, avisen. Avisen. Ahora sí, Gigi. De esta manera nos vamos contigo porque pasamos de la dulzura al emparagamiento total de belleza. Cortá con tanta dulzura.